Que la pechuga cocida frisada, literal, chicos, tipo, en cinco minutos se me descongela. Pero si no, ¿dónde la tenés que poner? No, no, yo dije, hola, descongelás en el microondas. Acá en el corte no salió lo del microondas. Sí. Y ahí, tipo, a Bromatología en casa no le gusta esto. Bueno, ahí está, ya está Erika, ¿eh? Así que tenemos a Erika de Bromatología en casa. A ver que nos diga que sí, que no. Hola, ¿me escuchan? Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, vi el video y no está tan mal lo que dicen. Pero hay una forma de hacerlo mejor. A ver. Por ejemplo, me escucho yo con un retorno. Está como muy alto. No, se debe escuchar la vuelta mientras lo solucionamos. Ahí estaban todas las respuestas de la gente que se preguntaba y se respondía en el mismo video y que recién acaba de dar contexto un poco la hora que había pasado. Tienen mucha razón en que no hay que congelar cosas grandes porque eso afecta la calidad del alimento. Los congelamientos rápidos generan cristales chiquitos. Esos cristales chiquitos lo que hacen es que cuando uno descongele haya menos ruptura celular porque los cristales no son perfectos. Los cristales tienen formas así punteagudas y lo que hacen es romper la estructura celular. Cuanto más rápida es la congelación, más chiquitos son los cristales, por ende menos se van a romper esas estructuras cuando se descongele. En el centro de un alimento muy grande va a haber cristales grandes, entonces va a haber mucha ruptura celular y cuando haya descongelamiento la calidad de ese alimento va a estar mucho más afectada. Entonces sí, está bueno frizar lo más finito que puedan y lo más chiquito que puedan para que se descongele más rápido, entonces la temperatura interna del alimento va a ser más alta y para que la calidad al descongelarse sea mejor y aparte se reabsorba más rápido y sea menor el agua que pierde. Entonces por ende menor la cantidad de nutrientes que pierda. Entonces descongelar la temperatura ambiente 10 minutos no va a enfermar a nadie, pero nada se descongela en 10 minutos, esa es la realidad. Dale, yo el pollo cocido te lo corto, te juro que te lo corto congelado, hago tac, tac, tac y me tiro en el santo. Se puede congelar crudo, se puede congelar crudo y si es finito, si es fina la porción, cuando la descongelen va a quedar perfecta, no va, no va. De hecho las milanesas, ¿por qué quedan tan bien las milanesas congeladas cuando las cocino? Porque son finitas, entonces los cristales de agua son chiquitos y no se daña tanto la estructura celular del alimento. Aparte si yo congelo algo grande, cuando lo quiero cocinar va a tardar un montón, se va a arrebatar afuera y adentro nunca va a llegar a la temperatura segura. Y además se ocupa un montón de espacios en el freezer. Obvio, y no lo haces nunca porque decís no, hasta que descongelo eso y... Esto es como un nuevo universo, nunca me había enterado. O sea, cuando te haces un asado y te sacás el trozo de carne y lo pones ahí en la canilla que se descongela. Contámosle. ¿Está remada? A ver, el chorro de agua corriendo no está mal, pero genera un desperdicio enorme de agua porque tarda mucho. Entonces lo que siempre hablamos es de planificación. Tengo que descongelar algo, lo bajo 24 horas antes a la heladera. ¿Y qué pasa si no te acuerdas? Ah, claro. Eso es... No, yo lo pongo en un tupper, o sea, en un tupper o en una olla. No, tampoco. ¿Y lo llenas de agua caliente? Tampoco. ¿Pero qué le pasa? El agua estancada, lo que hace es hacer que las bacterias proliferen mucho más rápido y crezcan mucho más rápido. No, pero estás con el... Lo mismo que más es caliente. No, no, pero estás con el... Perdón, no lo dije, pero es el trozo de carne que está envasado al vacío, o sea, ¿viste el...? No importa. ¿Pero qué prolifero ahí si no se va? No, lo que pasa es que ahí estás rompiendo la cadena del frío. Los microorganismos lo que hacen con el frío y con el envasado al vacío es crecer más lento, pero van a crecer. Ok. Entonces eso después te va a durar mucho menos. No entendí. Nada, perdón. Claro, porque... O sea, pará, vuelvo a mi relato. No, yo en realidad, digo, voy a hacer una... Me olvidé, no planifiqué nada, viene mi familia a comer, vamos, caemos a tu casa, listo, agarro del freezer, hace un asado, Facu, sacate la carne del freezer. Es un trozo envasado al vacío, ¿no? Un pedazo de carne. Lo tengo que descongelar, ¿qué hago? Claro, pero el embarazado al vacío no esteriliza la carne. No, pero ¿cómo hago? El embarazado al vacío no esteriliza la carne. Lo tenés que dejar en la ladera o directamente a la cocción. Así congelado. Y qué pasa... Es hora, Facu, así regrasado. Es hora del tema. Chicas, planifiquen. Pará, pará. Y quiero saber qué pasa, porque, digo, muchas veces lo hice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿En qué está mal? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que si yo lo puse y le tiré el chorro, más allá del agua. ¿Proliferan las bacterias? No, si vos lo dejás correr al agua, si vos la dejás correr al agua, se puede. Pero vas a... El desparicio de agua. Después llega todo el hate. Nos llega todo el hate. Bueno, bueno. Ustedes no cuidan la bronca. Bueno, bueno, no se puede... No, pero quiero saber a ese enemigo de lo posible. No está mal. O sea, pero no quiero saber si hay algún daño. No, no, no. No tiene que estar caliente el agua. Sí, 21 grados se dice. Chorro de agua fría. 21 grados es una de las opciones para descongelar. Pero esa agua tiene que estar circulando, no estancada. Ok, ok. Después que te vengan tus haters... O el invasor nació... Claro, después dicen a ustedes que desperdician el agua. La verdad que siempre decimos que es mucho más contaminante hacer las cosas mal porque hay desperdicio de alimentos. De hecho, mucha cantidad de los alimentos que se producen en el mundo se pierden por la mala conservación. Entonces, es mucho más ecológico hacer las cosas bien, bromatológicamente correctas, que hacerlas mal. Pero bueno, es toda una discusión que se tiene con determinadas personas que se centran en un punto y no miran todo. Obvio. Eri, algo que vos decís siempre, porque yo ya sé cómo sigue tu relato. Si esa carne después se cocina, ¿no se mata todo? Claro. Exacto. No. ¿Cómo que no? Porque yo la carne la llevo a más de 100 grados. ¿Novata? ¿Bacterias? No. Las cocciones lo que hacen es destruir ya microorganismos a niveles seguros, que no enfermen a nadie. Cuanto más alta es la carga inicial, más alta va a ser la carga final de ese microorganismo. Y además, hay determinadas toxinas que producen algunas bacterias durante el crecimiento microbiano, cuando está en crudo, que con la cocción no se destruyen. ¿Ejemplo cuál? ¿Alguna que conocemos? ¿Qué enferme? Lo que pasa es, por ejemplo, hay toxinas de los acidus serius, por ejemplo, en los fideos, que uno dice, dejo el fideo a temperatura ambiente porque no pasa nada. Eso, a ver. Bueno, hay determinadas toxinas que son termoresistentes en el... Es un gran error. ¿Por qué lo es? Porque es común, pregunto. A ver, yo los he dejado varias veces, los fideos y arroz arriba de la cocina. Claro, porque por lo menos varias personas que yo conozco lo hacen constantemente. Está mal. No, bueno, pero a ver, hay una realidad. ¿Siempre hay microorganismos patógenos en un alimento? No lo sabemos. La única forma que nos podemos dar cuenta es mandando a analizar eso al laboratorio. Entonces, siempre nos exponemos a la suerte, a la probabilidad y a la estadística. O sea, pasó de determinados casos. Hay un caso muy conocido que de vez en cuando la noticia resurge. Si la pueden googlar, de un chico que se murió comiendo un arroz. Creo que en Bélgica. La dejó un montón de tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque hay una toxina termoresistente del bacillus serius. El bacillus serius es un microorganismo esporulado. Las esporas no se destruyen con el calor. Entonces, el microorganismo, una vez que está a temperatura ambiente, germina, se convierte en bacteria, larga la toxina y esa toxina puede ser mortal. Eso es lo que pasó en ese caso con ese arroz. También pasa con los fideos. Pero eso por una noche te puede pasar. Una noche lo dejaste afuera. Sí, sí te puede pasar. Sí te puede pasar. Yo siento que para mí lo importante es que hay información que es recontraútil porque es información por ahí como importante. Y hay otra información que termina como paralizando más que que sea como importante. ¿Dónde encuentran ese equilibrio? Porque es como ese exacerbo de todo limpito, todo perfecto. No, es que no es así. No, nosotros generamos sí. No, no, pero por eso te hago esa pregunta. Esa gente que por ahí está como muy paranoica, ¿viste? De tener todo, digo, en todos lados hay gérmenes. Digo, obviamente, el celular, en todos lados hay. Exacto. Lo que genera paranoia es la falta de conocimiento. Eso es lo que genera paranoia. Cuando vos tenés los conocimientos no tenés paranoia. No, no, pero a veces, a veces yo te digo por ahí hasta desde mi lugar, digo, tratando en temas de maternidad y con un montón de información. Hay información que es información que ayuda. Y hay otra información que en realidad termina paralizando a la gente. Tanto taller, tanta cosa y demás. La gente es, como no hice el taller, no lo sé hacer, no lo doy de comer casi. Me ha pasado, digo, directamente. Entonces, digo, ¿hasta qué punto ustedes como que controlan? Digo, porque para casos de este que se ha muerto por el arroz, debe haber uno en un millón, que es un caso tan, tan, tan extraño que hasta amerita ni siquiera llevarlo. Porque después la gente cree que es el 10% de la población. Y es un caso en tantos millones que, en el fondo, no debería ni informarse, porque me pasa a mí también en primeros auxilios. Yo te hago otra pregunta. ¿Por qué no dejarías a temperatura ambiente toda la noche, si lo podés evitar? No, no, por eso, pará, pará. Entonces, si hay cosas que son fáciles de hacer, ¿por qué no las hacen? No, no, tal cual. Yo no te estoy diciendo que vengas a un quirófano en tu cocina, pero guardo las cosas en la heladera, ¿entendés? En mi casa, mi vieja guardaba las milanesas en el horno, porque quedaba más rica la heladera. Es que sí, es que en la heladera, para mí pierde el sabor, no te vas a morir. Para mí pierde el sabor en la heladera. No te vas a morir, pero te puede dar diarrea. Claro, eso es lo que yo digo. Digo, a ver, es como que está bueno, digo, decir, no, miren, chicas, lo correcto, como decís vos, o hay una forma mejor, digo, lo de escogerse. No, lo correcto y lo saludable. No, no va a pasar nada. A ver, Agus, me parece que acá pasa por lo correcto y lo saludable. A ver, vos sacás, no es que tengas tu cocina como un quirófano, pero en algún punto sacás los fideos que los tendrías que dejar toda la noche, te acordás, los guardás en la heladera por una cuestión de salud. Te voy a decir otra cosa, Eri, porque también algo que pasa mucho es dejaste la olla ahí para que se enfríe por no querer meterlo a la heladera. Caliente. Porque si lo metés caliente en la heladera. Está bien eso. No, pero ponélo. Está bien eso. Y qué es peor, meter el coso caliente en la heladera porque me tengo que ir a dormir. No, hay que dejarlo enfriar. Lo que yo sugiero es que lo porcionen o lo pongan en recipientes más chicos para que se enfríe más rápido y cuando deja de humear, que está a temperatura ambiente, lo pueden guardar en la heladera. Siempre decimos, hay que tener cuenta muy pocas cosas. Nosotras tratamos de no llegar a la paranoia. Estoy mamá de un bebé de 10 meses y veo la sobreinformación que hay respecto a la maternidad y me pasa lo mismo de otro lado. Entonces digo, bueno, hacer determinadas cosas. Guardar las cosas protegidas en la heladera, no cortes la cadena del frío, usar la heladera y el freezer, ¿por qué no las usan? Entonces digo, ¿por qué no usar la heladera y el freezer? Si es algo tan fácil de hacer. Usa la heladera, usa el freezer, guardar las cosas protegidas y cocinar bien los alimentos. Lavarte las manos. Eso es lo primero que hay que hacer, lavarse las manos. Después la gente se enfoca capaz que en otras cosas que no son tan importantes como lavarse las manos y pierde el foco en lavarse las manos. O pierde el foco en cocinar bien la comida. Entonces, decimos, determinadas cosas que son muy importantes, que son 5 o 6. Lo demás es la flexión de cada uno. Y hay cosas como, por ejemplo, la Escherichia coli y el ZU, y el síndrome herémico-molítico, o sea, es endémico en la Argentina. Eso es grave, o sea, eso es importante de verdad. Contanos eso, Ari, ¿qué pasa con la carne picada? Porque escuchás a la abuela, a la cuidadora, que te dice, no, pero yo la cocino 4 horas a la carne picada y le rompo todas las bolitas. Y vos decís, no, no se consume. ¿Ustedes se acuerdan cómo viajábamos nosotras en los autos cuando éramos chicos? Lo hablamos recién. Justo lo hablamos hace un ratito. Lo viajábamos atrás. Yo he viajado en una camioneta tirada atrás con mi hermana haciendo chiquitas. Sin butaca, sin... Bueno, pero si había un choque, la probabilidad de que a mí y a mi hermana nos pase algo, era muchísimo más alta que si estuviéramos en una butaca. Lo mismo acá. Te puede nunca pasar nada, pero si te cruzas con un patógeno, tenés mucha más posibilidad de enfermarte y enfermarte gravemente. En el caso de la carne picada no es una opción. La verdad es que hay un riesgo grande. Pueden googlear la cantidad de casos que hay. Todos los casos terminan siendo graves, en mayor o menor medida. Los chicos que sobreviven. Entonces, no se recomienda. Habiendo tantas cosas para darle a los chicos para comer desde el inicio de la alimentación complementaria, ¿por qué es que en algunas personas hay como una obsesión por darles carne picada? Cuando se les puede dar un montón de otras cosas. Cuando se les puede dar un montón de otras cosas.